¡Suscríbete! 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 Puede que luego me deje caer por ahí. Traes una a los malos. Puede que luego me deje caer por ahí. ¡Gracias! 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 Tengo que abrir las armas como sugerencias. 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 A ver si esto aguanta la primera explosión ¿Quién usa casco? La frente bien alta Me tomo las órdenes como sugerencias ¿Quieres ver juegos aspeciales? Los ganadores no se esconden Si merece la pena dispararle una vez ¿Por qué no? Me pequeño que el 10 Traedme a los maros No te viena a mí No te vienes No te vienes No te vienes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Un artillero de Vandal nunca te da la espalda, salvo para provocarte. ¿Dónde está la acción? ¡Racha del enemigo! ¡Que empiece la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los ganadores no os esconden! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Tu navega! ¡Si merece la pena dispararle una vez, ¿por qué no vas a pejar? ¿Quieres ver fuegos artificiales? No deja conmigo, te reto. ¡No les duele si no les pegas! ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! ¡Salvo para provocarte! ¡Ha muerto un enemigo! ¡No les duele si no les duele! ¡No no! ¡No! 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 Deja que yo me encargue. ¿Quién usa casco? ¿Puede que luego me deje caer por ahí? ¡Aquí a los malos! ¡A Natalia no les pegas! ¡A Natale no les pegas! ¡A Natale no les pegas! ¡Oh, a Natalia no les pegas! ¡Está listo en base! ¡A Natalia! ¡Puede que luego fue rera! ¡A Natalia no me defendió! ¡No me pretendió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ha muerto una aliada! ¡Qué ganas de probar! ¡Te reto a retarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Métete conmigo! ¡Te reto! ¡ dorту esta en la frente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!